¿Qué no daría yo por empezar de nuevo, por ir a pasear por la rejera de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escucharte nuevo? ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo, por ir a pasear por la rejera de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me diera el primer beso de llamar? Yo siento el suspiro del mal, yo siento el suspiro del mal, yo siento el suspiro del mal. ¡Gracias!